Bueno, si notaron, me quité el sombrero, porque para presentar un grupo de este calibre hay que quitarse el sombrero, no solamente con el respeto a este grupo, sino con el respeto al legado musical de Arsenio Rodríguez, a quien le estamos dedicando este gran festival de coleccionista este año. Pasó por aquí por un corto tiempo, pero dejó huellas indelebles. Pasó por aquí, se fue a California y hay que decir que la música de New York es antes y después de Arsenio Rodríguez. Tenemos aquí un grupo experimentado de músicos, la crema de los músicos neoyorquinos, que decidieron hacer este experimento en los años 70. La primera grabación la hicieron en 1975 y el segundo tomo en 1976. Experimentado de la música cubana, de la música del gran, el ciego maravilloso Arsenio Rodríguez, damas y caballeros, presentamos en esta octava entrega del Festival de Coleccionistas de la Música Latina y Tropical en la ciudad de Nueva York, el grupo experimental folclórico neoyorquino de la pluma de Arsenio Rodríguez, ¡pagozada! Música Latina y Tropical en la ciudad de Nueva York, el grupo de Música Latina y Tropical en la ciudad de Nueva York, el grupo de Música Latina y Tropical en la ciudad de Nueva York, el grupo de Música Latina y Tropical en la ciudad de Nueva York, el grupo de Música Latina y Tropical en la ciudad de Nueva York, el grupo de Música Latina y Tropical en la ciudad de Nueva York, el grupo de Música Latina y Tropical en la ciudad de Nueva York, el grupo de Música Latina y Tropical en la ciudad de Nueva York, el grupo de Música Latina y Tropical en la ciudad de Nueva York, el grupo de Música Latina y Tropical en la ciudad de Nueva York, el grupo de Música Latina y Tropical en la ciudad de Nueva York, el grupo de Música Latina y Tropical en la ciudad de Nueva York, el grupo de Música Latina y Tropical en la ciudad de Nueva York, el grupo de Música Latina y Tropical en la ciudad de Nueva York, el grupo de Música Latina y Tropical en la ciudad de Nueva York, el grupo de Música Latina y Tropical en la ciudad de Nueva York, el grupo de Pa' que goce, pa' que goce Tú me decías que anote no lo conocías Pa' que goce, pa' que goce Ajirama, ajirama, a la que goce Pa' que goce, pa' que goce Pa' que goce Pa' que goce Pa' que goce Me gusta la rumba caliente y el guau guau Y como ya me enteré Ahora le voy a cantar Igual baila, mambo, que danzón Desde el evento del rost Igual baila, mambo, que danzón Desde el evento del rost Igual baila, mambo, que danzón Igual baila, mambo, que fallan Desde el evento de rost Igual baila, mambo, que danzón Desde el evento de rost Igual baila, mambo, que danzón Igual baila, mambo, que fallan Me gusta bailar, mambo, que danzón En el templo del ron, igual baila la voz del anzo. ¡Mueve, mueve! ¡Sale a la! ¡Dano, no vale! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Gracias! 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 Hoy en la canción Porque este es un Un igno De nuestro Maestro Don Garzaño Rodríguez Dice así ¡Gracias! Después que uno viva, me interesa engaños, ¿qué importa a uno más? Después que conozca la acción de la vida, no debe llorar, hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad, hay que vivir en momentos felices, hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir, el mundo está hecho sin felicidad. La realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno. ¡Frenando Jorge en el trombón! ¡Frenando Jorge en el trombón! Después que uno viva, me interesa engaños, ¿qué importa a uno más? Después que conozca la acción de la vida, no debe llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad, hay que vivir en momentos felices, hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total. La realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir. ¡Frenando Jorge en el trombón! El mundo está hecho sin felicidad. Después que uno viva, me interesa engaños, ¿qué importa a uno más? ¡Frenando Jorge en el trombón! 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 La rumba me lleva 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 La rumba me lleva